Hay una chica que le gusta el baile En cada fiesta siempre la encontrarás Porque le gusta mucho una melodía Para bailarla y para moverse más Un día en la radio ella la estaba escuchando Al terminar la volvió a solicitar Porque ella quiere escuchar la melodía Que a ella la hace moverse más y más El locutor le contesta muy sonriente Y cuestionando sobre aquella petición Porque te gusta mucho esa melodía Es que te gusta a ti mucho esa canción Te gusta tieza, te gusta tieza Te gusta tieza, te gusta esta canción Te gusta tieza, te gusta tieza Es que te gusta, te gusta el vacilón Te gusta Tiesa, te gusta Tiesa, te gusta Tiesa, te gusta esa canción Te gusta Tiesa, te gusta Tiesa, es que te gusta, te gusta el vacilón Oye, ¿y te gusta a ti esa canción? Sí, sí, no es esto Ahora en los bailes le gritan y le gritan, esa muchacha ya se hizo popular Porque ese tema que a ella le gusta mucho, todos los grupos también se la tocarán Te gusta Tiesa, te gusta Tiesa, te gusta Tiesa, te gusta esa canción Te gusta Tiesa, te gusta Tiesa, es que te gusta, te gusta el vacilón Te gusta Tiesa, te gusta Tiesa, te gusta Tiesa, te gusta esa canción Te gusta Tiesa, te gusta Tiesa, es que te gusta, te gusta el vacilón Upa, mamá Te gusta Tiesa, te gusta Tiesa, te gusta Tiesa, te gusta esa canción Te gusta Tiesa, te gusta Tiesa, es que te gusta, te gusta el vacilón Te gusta Tiesa, te gusta Tiesa, te gusta Tiesa, te gusta esa canción Te gusta Tiesa, te gusta Tiesa, es que te gusta, te gusta el vacilón Te gusta Tiesa, te gusta Tiesa Te gusta Tiesa, te gusta esa canción Te gusta Tiesa, te gusta Tiesa Es que te gusta, te gusta el vacilón Te gusta Tiesa, te gusta Tiesa Te gusta Tiesa, te gusta esa canción Te gusta Tiesa, te gusta Tiesa Es que te gusta, te gusta el vacilón